Así es, atención, 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 vamos a hablar del vencimiento del plazo para la renovación de matrícula de comercio para diferentes rubros. Vamos a conocer y ampliar todos los detalles de esta importante noticia con la abogada Olivia Guzmán, responsable de Plataforma La Paz del CFREC. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, muy buenos días a todos los televidentes de La Primera. Olivia, es una noticia importante para aquellas personas que también son de diferentes rubros del país y que tienen que renovar su matrícula de comercio. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles son las fechas de plazo? Sí, es, bueno, queremos hoy día invitar a todos los emprendedores, a todas las empresas que se dedican al sector de la industria, al sector de la construcción y la actividad petrolera, a que puedan realizar la actualización de la matrícula de comercio hasta este 31 de agosto. Hasta que venza, bueno, hasta que finalice este mes, que sería ya este sábado, domingo. Este sábado, exactamente. Respecto, ¿horarios de atención? Nosotros atendemos todos los días, de lunes a viernes, desde las 9 hasta las 4 y media de la tarde. Sin embargo, es importante recalcar que el trámite de actualización de la renovación de la matrícula de comercio es 100% virtual. Si bien nosotros no vamos a atender el día sábado, todos nuestros usuarios, nuestras usuarias, todos los emprendedores que se dedican a estos rubros, pueden realizar su actualización, su renovación de la matrícula de comercio de forma virtual desde la comodidad de sus casas. Increíble, ¿no? Como la tecnología avanza y se implementa también en el CEPREC, justamente para que los emprendedores faciliten la renovación y actualización de su matrícula. ¿Cuál es el procedimiento, el paso a paso para la actualización, por favor? ¿Y cuál sería la plataforma? Claro que sí, ¿no? Para poder renovar la matrícula de comercio, el trámite es sumamente sencillo. Tienen que entrar a la página www.cprec.gov.bo. Una vez que han ingresado a esta plataforma, escogen la oficina virtual, trámites sin ciudadanía digital. Ya ingresan al trámite número 10, que es la renovación de la matrícula de comercio, y cargan lo que es el balance general, el estado de resultados y el formulario 500 o 605. De forma automática les va a llegar un formulario a sus correos electrónicos, donde tienen que modificar lo que es el correo electrónico, el teléfono, y en caso de que sea necesaria la dirección, una vez que hemos cumplido estos requisitos, les va a dirigir a una plataforma de pago. Tenemos tres modalidades de pago, a través del código QR, a través del Banco Unión, y a través de cualquier tarjeta de débito o crédito de cualquier entidad bancaria. Una vez que han realizado el pago, este trámite se va a dirigir de forma automática a un analista, quien va a verificar los datos que han sido llenados en el formulario, y el trámite, si está correctamente llenado y se han cargado los requisitos, va a llegar a sus correos electrónicos el certificado de renovación de la matrícula de comercio en un plazo de 24 a 48 horas. Perfecto. ¿Para qué sirve la matrícula de comercio? ¿Y qué pasa si no lo actualizamos? Es muy importante que todos los emprendedores, todos los usuarios que están registrados en el CEPREC, renueven su matrícula. Esto les da la legalidad y la formalidad necesaria a sus emprendimientos. Se constituyen como empresas legalmente constituidas en nuestro país. En caso de que no actualicemos la matrícula, también es importante recalcar que el CEPREC no emite ningún tipo de multas. Sin embargo, la autoridad de fiscalización de empresas es la que va a emitir, en caso de que no se renueve la matrícula, la multa correspondiente. ¿Esta multa puede ir incrementando según el tiempo que pase? Ya es un procedimiento interno de lo que es la autoridad de fiscalización de empresas, pero ellos ya tienen una resolución donde establecen los montos establecidos. Perfecto. Esta recomendación y esta noticia entonces va dirigida principalmente a tres sectores. Rubros, hablamos de industria, la industria petrolera también y el comercio. Exactamente. Hasta este 31 de agosto estamos esperando a todas las empresas que se dedican a la actividad industrial, a la construcción y a la actividad petrolera para que puedan renovar su matrícula de comercio. También es importante recalcar que una vez que renuevan su matrícula de comercio o que sean inscritos en el CEPREC, deben tener visible su matrícula de comercio en un lugar visible en sus establecimientos comerciales. ¿Cuál es la vigencia que tiene la matrícula? La vigencia de la matrícula es de un año. Cada año las empresas tienen que hacer la renovación de su matrícula de comercio. ¿Y lo mismo se aplica para otros sectores, otros rubros? Sí, exactamente. Todos los rubros tienen las fechas específicas para poder renovar su matrícula de comercio. En este caso estamos invitando a todos los emprendedores para que puedan realizar su renovación hasta este 31 de agosto. Recordar que el trámite es 100% virtual y este sábado van a poder realizar su renovación desde la comodidad de sus casas. Ya quedan pocos días entonces porque este 31 de agosto culmina el plazo para renovar nuestra matrícula de comercio, sobre todo a los emprendedores. Invitemos por favor a que acudan a las plataformas y actualicen su matrícula, por favor. Claro que sí. Contamos a nivel nacional con 14 plataformas. Por eso les pedimos a todos nuestros usuarios que puedan dirigirse si es necesario a nuestras 14 plataformas a nivel nacional. El trámite es 100% virtual, pueden realizarse desde la comodidad de sus casas. Sin embargo, también en caso de que necesiten ayuda pueden dirigirse a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en TikTok y también a la línea gratuita 810-2992. Abogado, muchísimas gracias por la visita. Gracias también por informar a nivel nacional sobre este tema de interés. Nosotros continuamos con más, pero desde Cochabamba.